Música 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 Con fontas de tristeza Camina por la vida Soportando la pena De haber perdido la vida Música 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 Se le ven los ojos Que se ha llorado Que se ha llorado Se le ven la cara La triste sombra Que la esta buscando Y por más que quiera ocultar su diario, todo se le no da Con querer cariño cuando más amaba, con la cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora te darán lo que trajo Ahora no tienes que pensar de nuevo A descubrir en otra piel del cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora te darán lo que trajo Ahora no tienes que pensar de nuevo A descubrir en otra piel del cielo Y no te requieres en la peinita por mi mente a bailar Y no te requieres en la peinita por mi mente a bailar ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Pidele un novio, pidele un novio Y en tu camisa me lo enseño Pidele un novio, pidele un novio Deja de llorar y no quita la paciencia Pidele un novio, pidele un novio Ya se ha reto ni un morro de cabeza Pidele un novio, pidele un novio Y en tu camisa me lo enseño Vamos a misa, niña bonita Y en tu camisa me lo enseño Vamos a misa, niña bonita Y en tu camisa me lo enseño De una vez que tú con la siempre dije, pedirle adiós aunque poco te lo olvides, pedirle a veces que tú con la siempre me dices, una verdad, es un pelo del amor. Pídelo, Odimio, Pídelo, Odimio, que en la misa juega el Señor, Pídelo, Odimio, Pídelo, Odimio, que en el camino no bien te la paciencia, Pídelo, Odimio, Pídelo, Odimio, que en el centro de unirlo de cabeza, Y de los novios, y de los novios Y de los novios, y de los novios Y de los novios, y de los novios 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 Y de los novios